y estamos con ritmo y con buena compañía listos para seguir aprendiendo ya no de ortografía no se preocupe que no vamos a pasar examen vamos a aprender de nutrición como todos los lunes tenemos a la licenciada andrea garcía que nos acompaña para poder hablar de diferentes temas y que cada vez conozcamos más de cómo poder nutrirnos de una mejor manera mi querida andrea como estás bienvenida qué gusto tenerte por acá con nosotros te salvaste y les voy a pasar examen de nutrición qué barbaridad te vamos a invitar un día sí porque no hay que aprender de todo a través de los exámenes también a la hora de corregirnos aprendemos diferentes cosas que de repente no salen así es bueno y hoy hablando de algo elemental una de los beneficios que se tienen a través de la comida integral de repente ya vamos a conocer de qué otra manera hablamos de la fibra elemental para nuestra salud sobre todo gástrica y bueno ni se digan los demás beneficios que pueden llegar a tener mi querida andrea la fibra así es pero bueno me imagino que muchas personas están identificadas y conocen de dónde viene y qué es la fibra pero la fibra es una sustancia que se encuentra en alimentos vegetales que al llegar a mi sistema digestivo el estómago o todos los aparatos involucrados en la digestión tienen cierta dificultad para digerirla por lo tanto nos da muchos beneficios por el bulto que lleva a mi sistema digestivo beneficios dependiendo del tipo de fibra que sea y existen dos tipos principales la fibra insoluble y la fibra soluble cómo saber de qué es de cuál es cuál estamos consumiendo cuando hablamos de insoluble o soluble es que quiere decir que se disuelve o no en agua entonces la fibra soluble la obtenemos en las verduras y frutas principalmente en las cáscaras y la fibra insoluble que esa es la que no se puede disolver en agua esa la obtenemos de los productos integrales y de los granos ahorita vamos a ver unas imágenes para que ustedes se les quede un poquito más con imágenes claro bueno y ambos tienen los mismos beneficios o aquí los tenemos por ejemplo ambas fibras la vamos a analizar te parece más y los beneficios principales son que aumenta energía aumenta el volumen de mi alimento menos peso corporal porque me da mayor cantidad de saciedad hacer más volumen a darle más volumen a mi alimento entonces tiendo a comer un poquito menos aumenta su señal de saciedad regula hormonas en el intestino para que la digestión se lleve a cabo de una forma más adecuada y disminuye la inflamación esos problemas de estreñimiento la fibra es esencial ese tránsito intestinal mejora muchísimo en presencia de alimentos con fibra cuando tú hablas de saciedad andrea podríamos mencionar por ejemplo esto que se dice que el pan integral no es que no nos engorde lo mismo que un pan blanco lo que pasa es que cuando tiene más fibra que es lo que lo es integral nuestra digestión es mucho más lenta me siento más llena y me va a dar hambre menos rápido así es el vaciado gástrico es más lento porque el cuerpo tiene que trabajar un poquito más sobre esta sustancia que no se puede digerir fácilmente o incluso que pasa completa entonces le da un poquito más de peso a la materia y de esta forma va a avanzar más rápido por toda esa cantidad de metros que tenemos en el sistema digestivo bueno vamos a hablar de la insoluble que dijimos que eran cuáles dijimos que viene de los productos integrales ajá el pan que mencionas el arroz las tortillas integrales entonces disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 ojo para las personas que tienen eso en su genética aumenta la sensibilidad a la insulina que ya vimos que la hormona que ayuda a absorber la glucosa disminuye el tiempo de tránsito en el intestino entonces previene mucho el estrenimiento y previene todas las enfermedades relacionadas a que la mete a la que la materia fecal esté en contacto mucho tiempo con nuestro intestino grueso ahora hay algo importante que debemos mencionar andrea es el consumo de agua en conjunto con la fibra porque yo creo que si no tenemos un efecto incluso contrario así es así es pero hablando específicamente de fibra si este es el beneficio que da si por supuesto lo tenemos que acompañar con agua y otro ingrediente clave cuando hablamos de estreñimiento es ejercicio así lo muevo de una forma más rápido le doy ese empujón y nos vamos a analizar los solubles entonces los solubles que dijimos que le encontramos en las cáscaras de frutas y de vegetales disminuye la respuesta de glucosa posprandial eso quiere decir después de que comí la glucosa tiende a elevarse menos si estuvo si hubo presencia de fibra en mi alimentación disminuye los niveles de colesterol total y ldl porque previene que se absorba en mis arterias y hace más lento el vaciado gástrico entonces también ayuda para la saciedad y por lo tanto controla mi peso entonces hay menor riesgo de obesidad si yo estoy consumiendo alimentos con fibra diariamente mencionas algo importantísimo andrea yo luego de una operación que tuve tengo un poco de vaciamiento gástrico rápido y esto hace que tenga ciertos bajones de azúcar al consumir y hambre más frecuentemente pues más o menos no es más bajones de azúcar si consumí mucha azúcar entonces qué es lo que debo hacer qué tipo de fibra debo de mezclar a la hora de consumir cierta azúcar esto es muy común pero cuando consumimos alimentos que tienen poca fibra o que tienen mucha azúcar lo que sube rápido también baja rápido entonces la cantidad de azúcar de un alimento hace que esa glucosa se va eleve muy rápido pero en presencia de fibra como el cuerpo le cuesta como digamos descomponer esa molécula que es un poquito más compleja que proviene de la fibra entonces esa glucosa se va liberando en pequeñas cantidades así es entonces no es un aumento de glucosa repentino y luego un bajón repentino sino más bien son como dosis más pequeñas de glucosa cuando hay presencia de fibra bueno nos despedimos con esta fotografía que me encanta a ver antes que vamos a resaltar con esta es fibra soluble que hablábamos verá que viene en la cáscara de frutas y vegetales y tenemos una última para ejemplificar la fibra insoluble vamos a ver la última fotografía que es bueno el pan los cereales aquí la tenemos ve los cereales el trigo el arroz muchas personas tienen un poquito inconveniente con volver todo integral de verdad la fibra tiene muchos beneficios se lo recomiendo si lo logran implementar poco a poco en la dieta van a tener muchos cambios positivos en su alimentación y todo es cuestión de costumbre al principio no nos gusta por ejemplo yo ahorita ya más me quedo con el integral que el pan yo también y con el arroz integral todos nos acostumbramos bueno mi querida andrea cómo te podemos encontrar estoy a las órdenes en redes sociales como andrea garcía nutrición y bienestar integral y en el teléfono 22 61 90 45 para un plan un poquito más personalizado recuerda que es importante cuidar su salud importantísimo te agradecemos mucho que nos estés acompañando como todas las semanas y bueno a todos ustedes que pongan atención a esos segmentos porque si somos mejores personas y cada vez conocemos un poquito más de qué manera podemos ser más saludables en base a nuestra nutrición y a nuestra alimentación y que vamos a conocer ahora también de qué manera podemos salir bueno de casa siempre estando a la moda con los mejores aliados en todo esto en guatemala encima a continuación in c man presenta esperamos que estén iniciando la semana de la mejor forma y siempre de la mano de los mejores consejos gracias a in c man esta semana tendrá un tema muy especial y que luisa nos cuente vamos a estar hablando y todas las semanas sobre la relajación y hoy lunes vamos a darle un poquito un giro fashion a cómo relajarnos en el momento de llegar a casa vamos entonces a relajarnos y aquí en almacenes imán de pradera concepción nos topamos de verdad con un área espectacular tanto de pijamas de ropa interior y detalles que sin duda alguna bueno van a ser un regalo perfecto y más en este mes de febrero para usted mismo o para alguien más así que bueno a tomarla en cuenta y a tomar en cuenta los siguientes consejos así es en la moda también existe la tendencia relajada y pues estoy segura que muchas de muchas de ustedes que están en casa ya han notado que en el momento de ir de compras pues han visto el famoso slip dress que es un vestido de seda con detalles de encaje o así mismo que también es cortado y se vuelve en un top pues esto viene inspirado de la película por ejemplo de los 13 a los 30 si no sé no sé si la vieron pero una linda película o también de cantantes como emmy winehouse pues este referente de lencería así mismo top pues se pone muy de moda y ahora vamos a conocer cuáles son las pijamas que están aquí de moda en almacenes imán cuáles son las texturas y cómo podemos utilizarlas perfecto empezamos entonces con la primera tendencia a las texturas de las pijamas es una tendencia pero también vale la pena recalcar que obviamente queremos estar muy cómodas en el momento pues de dormir y la seda el algodón son unas telas más cómodas para utilizar en el momento pues que vamos a la cama en almacenes imán tenemos opciones que son un poquito muy sexys o elegantes y creo que combinadas podemos tener un look completo muy fenomenal por supuesto tenemos los camisones o las batas estos pueden ser al mismo tiempo pues combinados del mismo estampado o también podemos combinar pues ya sea un camisón liso o con una bata estampada esto me recuerda mucho momento que cuando las mujeres nos hacemos nuestros faciales o hacemos pues nuestra beauty routine por la mañana es perfecto tener una bata en el momento que alguien llega a la casa o no querramos salir de nuestro cuarto por decirlo así con con nuestra lencería o con también con nuestra pijama podemos optar por una bata que encontramos aquí en el mes en encima optar por colores un poquito más femeninos como lo es el rosa el gris y el beige que también está presente aquí bueno ahí está el tipo a seguir podríamos decir si nuestra pijama tiene algún estampado elegir alguna que tenga un color liso o viceversa si también tenemos las telas como stretch que está muy de moda muy cómodo también en el momento de ir a vivir porque no queremos una tela pues que sea muy dura o que no tenga mucha flexibilidad porque obviamente nos movemos en el momento de dormir aquí también encontramos y almacenes imán le entra una nueva colección tonos palo rosa y grises con algunos estampados como lo son los puntos y pues también las líneas creo que está muy de moda y también se ve muy femenino y para la tercera y última tendencia que compartimos este día también hay una opción para las clásicas mujeres que amamos estar en pantalón en nuestra blusa bueno somos muy friolentas creo que esta es una excelente opción esta es una opción exacto para las personas que viven en lugar donde hace mucho frío y que también pues su primera opción es dormir no tanto el lado fashion no tanto pues el encaje la feminidad sino también estar muy cómodas y bien abrigadas ahora está muy de moda también en almacenes imán también ya están aquellos jugaderos suéteres de tela como de ponchito que tienen algunas frases divertidas o bordados que también vienen con unos pantalones estampados estas pueden ser opciones geniales también en el momento que salimos de viaje porque porque a veces cuando nos vamos de viaje buscamos pijamas que también sean un poquito más cubridoras porque si nos quedamos en un hotel pues hay mucho aire acondicionado y no queremos enfermarnos así que tenemos tres diferentes opciones de pijama las cuales las tres amiguitos son muy relajantes femeninas y por supuesto a la moda creo que lo fundamental es sentirnos cómoda sentirnos nosotras mismas y además que nos guste para también estar felices a la hora de irnos a dormir y despertar con una cara sonriente inciman presentó muchas gracias crista por todos los consejos de moda y bueno antes de irnos al corte pues igual le tenemos otra recomendación seguramente pues ya a esta hora o dentro de unos minutos empiece la refacción en el colegio y usted seguramente le mandó mucho amor en la lonchera y sabe por qué porque usted le mandó pues emotivos perry recuerde si usted quiere que crezcan sanos fuertes pues ya lo sabe hay que meterle mucho amor para ese regreso de clases a esa lonchera y siempre entonces con ese jamoncito rico con esa salchicha rica también que tiene perry que pueden compartir con sus amigos o incluso también no solo en el colegio sino que cuando vengan para que usted le tenga ese regalito de decir bueno mi hijo te fue bastante bien eres lo que más quiero y por eso te voy a consentir así que ya lo sabe entonces sus hijos son muy importantes y también pues es importante entonces que los alimente bien y sobre todo con cosas ricas como lo tiene perry vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en vía la mañana y este mes de febrero es mi turno de comer contigo que es lo que tienes que hacer ingresa a la página de facebook de viva la mañana los encuentras como viva la mañana guión guate visión y participas en la promoción y de repente en este mes podemos ir a comer juntos te parece mi persona favorita y no hay nada en el mundo mundial arriba guatemala arriba triunfadores viva la mañana ven a celebrar la vida viva la mañana y aquí empieza el nuevo día viva la mañana